A continuación, el devocional Shema Israel, cura sus ojos con la mano derecha y diga, Oye, oh Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Recite la próxima frase en voz baja. Bendito es el nombre majestuoso eternamente. Y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Grabarás en tu corazón las palabras que te ordeno hoy. Las enseñarás a tus hijos y las meditarás estando en tu hogar y andando por tu camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu brazo y por ornamento sobre tu frente. Las escribirás en el acceso de tu morada y en tus portales. Y sucederá si cumplen diligentemente los mandamientos que hoy les prescribo, amando al eterno su Dios para servirle con todo su corazón y toda su alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra a su tiempo, la primera lluvia y la última. Para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite, también daré hierba en sus campos para su ganado, y de él comerás y te saciarás. Cuiden que su corazón no se descarríe, apartándolos para servir a otros dioses y postrarse ante ellos. Porque si ello ocurriere, se encenderá la ira del Eterno contra ustedes e impedirá que el cielo les traiga la lluvia y que la tierra les dé su fruto. Y van a aparecer presto en la buena tierra que les dio el Eterno. Por lo tanto, pondrán estas palabras en su corazón y su alma, y las atarán por señal en su mano y por frontales entre sus ojos, y las enseñarán a sus hijos, hablando acerca de ellas cuando estén sentados en vuestra casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y las escribirán sobre las jambas de las puertas de su casa y en sus portales, para que sus días se prolonguen y también los días de sus hijos en la tierra que el Eterno juró dar a sus padres, como los días del cielo sobre la tierra. Y le dijo el Eterno a Moisés, Dile a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus mantos, por todas sus generaciones, y se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste, y los flecos le servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del Eterno para cumplirlos. Y no se desviarán de ellos, siguiendo a su corazón y a sus ojos, caminos usuales de sus idolatrías. Se acordarán así de cumplir mis mandamientos, para ser santos ante su Dios. Yo, el Eterno, su Dios, que los libró de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, el Eterno, su Dios. Así es. Amén y Amén. Shalom. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Día 29. La oración que comienza hablando, comienza escuchando. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 2. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra de Adonai, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía de quedar en desolación durante 70 años. La oración no comienza hablando, comienza escuchando. Para que sus oraciones sean electivas, amados, primero escucha a Adonai leyendo su palabra. La palabra necesitas dejar que Adonai te abre, pero que sepas cómo orar, qué orar, dónde orar y cuándo orar. Repito eso. Tú necesitas aprender, saber, entender cuándo orar, cómo orar, qué orar, dónde orar. Daniel oró con eficacia porque conocía la palabra de Adonai. Cuando uno ora, no tiene que conocer con eficacia la palabra de Adonai. Él había sobrevivido a tres administraciones diferentes en el cautiverio. Incluso había sido ascendido dentro de ellos. ¿Sabes cuántos años tenía? 85 años. Y sabía que Adonai había prometido traer a los israelitas a casa después de los 70. 70 años duró el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Pero también sabía que los israelitas no se habían vuelto a Adonai. 70 años después todavía estaban desordenados. Bueno, ¡ah! Cuánto nos cuesta entender las verdades eternas. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra de Adonai, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía de quedar en desolación durante 70 años. ¿Cómo lo aprendió? ¡Wow! Se sentó y ¡zum! Le llegó e hizo facto, ¿no? Aprendí por el medio del profeta Jeremías. ¿Sabes qué? Debido a que el estudio de las escrituras es como Daniel. Sabía lo que Adonai había prometido y lo que se requería de Israel. Por eso pudo tomar decisiones acertadas. Nunca, pero nunca vas a orar con eficacia hasta que estudies las escrituras y aprendas de la palabra de Adonai. Todos los días, todos los días, cuanto más tú conozcas la Torah de Adonai, desde Berechit hasta Apocalipsis, más oraciones eficaces serán leídas en el cielo y contestadas en la tierra. Tienes que leer la palabra de Adonai todos los días para que puedas aprender y recordar las promesas de Adonai te ha hecho. No te vayas a la cama sin dedicar algún tiempo para escuchar a Adonai leyendo la Biblia y luego hablando con él. Daniel hizo esto tres veces al día durante más de 70 años. Pero él era un hábito diario. Yo estoy trabajando contigo un hábito diario de por lo menos una vez al día en la mañana que tú estés leyendo las escrituras conmigo. ¿Crees que tu vida sería diferente si tuvieras una conversación con Adonai tres veces al día durante toda tu vida? No es de extrañar que Daniel evitara los problemas, se hiciera sabio y siguiera siendo ascendido. Desarrollar un hábito diario de estudio bíblico de oración revolucionará tu vida. Te hará mental, emocional, espiritualmente más fuerte. Tendrás más confianza y menos miedos y menos estrés. ¿Sabes qué va a ser? Va a mejorar cada área de tu vida. Dilo, me propongo hoy a comenzar una disciplina saludable de devocional bíblico y de oración. Ahí podrás escuchar a Adonai hablar contigo cara a cara. Estamos sentados con la Emuná, seguros de la Emuná, de Yahweh. Estamos entendiendo que él camina en el emé de la verdad y si eso es así, él es la verdad. Estamos convencidos de que vivimos con el vitajón, con la confianza absoluta que él obrará de maneras que no podemos entender. Pero siempre entendiendo que es por medio de la tefila y de esa tefila tiene que haber una relación entre el padre y la abeja. Pero nunca, pero nunca olvides que debe de hacer un ticún de corrección. Y como si fuera poco, toma nota, la oración sin obediencia es tan estéril como la fe sin oras. Shalom, shalom. Los seguidores de Yeshua Hamashia tenemos un libro. No es un libro de teología tampoco. Es un libro de reglas. Este libro es una historia. La historia de Adonai y la humanidad. Una historia que Yeshua dijo que estaba cumpliendo en este libro. Contiene historia, geografía, ciencia, arqueología, poemas, adivinanzas, cartas, narrativas, enigmas y nuevas ideas. Todo este libro está lleno de aliento de Adonai. Para los seguidores de Yeshua, este libro es un tesoro. Este libro es un árbol de vida. Este libro es muy apasionante. Pasa la página con Israel, casa integral, cada Shabbat. Tal y como lo dice la palabra de Adonai. Hechos 15-21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A continuación, el estudio del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Apasionante. www.il.ayb.gov.au. Seguido del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Seguido del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Gracias.